Música A 103 ascendió el número de estudiantes de la institución educativa Guillermo León Valencia al municipio del Cerrito que resultaron intoxicados por consumir alimentos en mal estado. Así lo indica el informe preliminar entregado por funcionarios de la unidad ejecutora de saneamiento y de la Secretaría de Salud del Valle que realizaron la respectiva inspección. Tenemos información de que se recibieron 2.300 raciones de alimento en una unidad educativa del Cerrito que se devolvieron 300 por considerarlas de mal estado, se repartieron 2.000 y tenemos 113 niños afectados. Se tomaron las pruebas de lo que había que hacer y se han dado de alta. No hay ningún niño de gravedad, es una indigestión por alguna condición de los alimentos pero no hay patología importante. La Secretaría de Salud aseguró que este es un evento aislado. Esto es un evento causal de un número muy importante de desayunos que se entregan en el departamento. Algo ocurrió con esto, estamos revisando la minuta y las condiciones y no, nuestra auditoría y supervisión a los desayunos escolares es estricta. Los estudiantes continuarán en observación médica. La recuperación de los ríos Bolo, Fraile, Guava y Pescador son la prioridad de la Gobernación del Valle que ya adelanta acciones para establecer mecanismos que permitan el rescate de las fuentes hidrográficas en la región. Pasan de mucha importancia para el Valle del Cauca en lo sostenible, para el recurso hídrico de vital importancia en los momentos actuales. Es muy importante el tema de comenzar a trabajar en el mejoramiento, en el aislamiento, en la reforestación. El comité integrado por entidades públicas y privadas unirá esfuerzos para la recuperación de las cuencas hidrográficas, no solo desde la parte ambiental sino también desde la recuperación social de los habitantes. Esto va a permitir, además de tener agua de buena calidad y en buena cantidad, trabajar proyectos productivos para la población que tiene en su momento que cuidar estas cuencas y beneficiarnos todos. El lunes 14 de marzo el comité técnico deberá presentar el diagnóstico y el plan de acción a poner en marcha en la región. La población de Bolívar, Huacarí, Pradera y Florida serán las primeras beneficiadas con esta iniciativa del gobierno departamental. Avanza el proyecto de construcción de la adecuación de la vía entre Cali y Jamundí. Ya una vez con el estudio de diseño sería verificar a ciencia cierta cuáles sean los terrenos que requerimos entrar a comprar. Posteriormente solicitarle a la Honorable Asamblea la autorización hacia la señora gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro, para poder adelantar la compra de estos terrenos. Son varias las alternativas que se estudian para el apalancamiento de los recursos que se requieren. El presupuesto que inicialmente está dando alrededor de unos 46 mil millones y ya se está estructurando la fuente de financiación, que muy posiblemente este proyecto va a ser financiado por valorización. La gobernación pondrá a disposición de la vía unos lotes del departamento. Iniciaremos la gestión predial de algunos de los terrenos que se requieren para esta doble calzada, toda vez que gran parte de ellos son de propiedad de la gobernación. Durante los días 10 y 11 de marzo en Cali se realizará el primer encuentro regional de secretarios de cultura en el Valle, un espacio de diálogo sobre los lineamientos de las políticas culturales del departamento. Es poder escuchar a estos secretarios para poder conocer cómo está la situación cultural en sus municipios. En el encuentro regional se lograrán proponer iniciativas que fortalezcan las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de la región. Lo que queremos es que efectivamente esos recursos se queden en todas las propuestas culturales que desarrollan las personas, los colectivos, las mismas alcaldías. La agenda abordará temáticas como el plan de desarrollo, el plan de acción de la Secretaría de Cultura, la presentación de las convocatorias departamentales 2016 y la oferta institucional de Bellas Artes, INSIVA en Colbalet. El encuentro se realizará en el Hotel Mudejar de Cali desde las 10 de la mañana. Entre abrazos y sonrisas se encontraron la gestora social del Valle, Jimena Toro, y las modelos de la Fundación Altruista de Corazón en el acompañamiento de su exposición fotográfica en uno de los centros comerciales de Cali. Mujeres tienen derecho a que nos miren el alma. Es una campaña de chipichape, en unas exposiciones de pintura, de modelaje, con mujeres lindas, mujeres trabajadoras, mujeres líderes. La gestora resaltó la labor profesional desempeñada por las modelos que a su vez son estudiantes y deportistas. Nosotros estimulamos para que estos hombres y estas mujeres puedan ser ejemplo para la sociedad y que no existen discapacitados, que existen capacidades diferentes como lo dice nuestra fundación. Donde buscamos que a la mujer se le resalten los derechos que tiene ella de participar en una sociedad cada vez más importante. Las niñas modelaron y agradecieron la presencia de la gestora social, quien compartió sus experiencias como concejal y toda su vida pública con ellas y sus familiares. La intención que tenemos es demostrar que somos personas normales con capacidades diferentes y que todas las mujeres somos unas berracas y que podemos con todo lo que se nos atraviese. De una u otra forma ir cambiando como esa mentalidad o esos estereotipos que tiene la sociedad ante nosotros.